... Buenas tardes y bienvenidos queridos oyentes, un sábado más a lo bueno, fue hermano, ya sabéis el programa que te ofrece Radio Unión cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9 y hoy vamos a hacer un programa que va a ser un espectáculo, no porque lo diga yo, sino porque nos vamos a centrar en los espectáculos de Broadway. Roberto, vamos a ir a Nueva York para centrar en esos musicales que tanto y tanto nos han dado, ¿no? Pues sí, y por supuesto su relación con el mundo del cine, que la tiene y mucho. Obviamente, obviamente. De enemigos, amigos, pasando, en fin, ya comentaremos. Muy bien, vamos a ser muy breves en esta presentación porque tenemos muchísima música y lo que queremos es que la disfrutemos y como vosotras hacéis cada sábado aquí en los buenos fue y el malo. Y bueno, a los controles tenemos a Rodrigo Puché, compañero. Muy buenas tardes. Muy buenas, chicos. ¿Eres de musicales? Pues te voy a decir, en vivo no había visto nunca ninguno hasta que fui de excursión con el instituto y vi el de Cabaret. Alucinado. Es un mundo brutal este del Broadway y también de los musicales. Date cuenta de una cosa que prácticamente los hacen a diario, cada día, y cada día suelen llenar las alas. Desde el León de Madrid lleva ahí, haciéndose, 40 años. No tanto, pero casi, vamos. Igual llega, igual llega a los 40 años. Seguro. Aquí a mi vera, Roberto Zanó, conmigo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y nada, de un servidor que se está hablando en este momento, Juan Luis Payas, esto es el bueno, el feo y el malo. Hemos dicho que vamos a centrarnos en Broadway, en esos musicales, en esa contraposición entre cine, musical, a veces van de la mano, no van de la mano, es el mismo negocio, no es el mismo negocio, hablaremos un poquito de todo ello. Pero bueno, Roberto, como siempre hablamos, es la excusa perfecta para escuchar buena música. Es para escuchar buena música, voces inconfundibles y recordar esos grandes artistazos del musical. Bueno, y te comento, también la forma de contactar con el bueno, el feo y el malo, pues el teléfono 962504508, es la línea de Radio Buñol, el teléfono que está abierto para lo que queráis. Y también a través de Facebook, facebook.com barra pfmbsos, buscando el bueno, el feo y el malo. En Facebook, pues ahí encontraréis todas las noticias y los podcasts que nos van grabando los compañeros de Radio Buñol, tan diligentemente. Los tienen calentitos ahí cada semana para que la gente que no nos puede escuchar en el momento o que está lejos nos pueda escuchar. También comentar que podéis escucharnos a través de la web de Radio Buñol, Radio Buñol TV, en directo, desde cualquier parte del mundo. Y vernos también, desde YouTube. Y vernos también. Un saludo. Saludo. Pues nada, he hecho todo esto como bien siempre hace Roberto, decir, y más que nunca, ¿no? Que suene esa música de espectáculo, Roberto, porque vamos a un musical. Y lo musical es ponerte de gala, es ponerte bien, es ponerte contento. Y la música siempre está a muy alto volumen. Pues sí, vamos a... ¿Qué vamos a hacer? A subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! 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 Bueno, nos vamos a Nueva York, a Manhattan, en el año 1928. Este es uno de los temas de balas sobre Broadway. Esa película de Woody Allen, que no es un musical, pero sí que queríamos poner esto para introducir un poco en el ambiente de casi la época de eclosión de Broadway. ¿Qué es Broadway? ¿Por qué Broadway? ¿Por qué Broadway? ¿Por qué? Pues es porque es la calle Broadway de Nueva York. Ahí, desde mucho antes de 1928, se empezaron a poner los teatros. ¿Qué me decían? Un teatro al uso también. Normal, sí, sí. Shakespeare, Pontú, etcétera. De todo, sí. Operetas que llegaban de Europa, por ejemplo, Offenbach, todo esto. Poder Bills y todo esto. Y, bueno, pues Broadway fue la calle y la zona, después no solo fue esa calle, sino la zona de teatros. Pero a partir de 1910, 1920, 1930, se empieza a fraguar lo que sería el musical americano, ¿no? Que no fue, yo creo que un poco más de la evolución de la opereta, ¿no? Con, incorporando, pues, el jazz. Ahí estaba Gershwin, George Ida, Wershwin y toda esta gente que crearon el estilo del musical. Y, bueno, en esta película, que a mí es de las que más me gusta, de Woody Allen, Balas sobre Broadway, está muy bien porque vemos ese ambiente de Broadway, ¿no? Tenemos al autor de un musical, John Cusack, que debe hacer el papel principal para la chica del gángster de turno, que es Charles Palminteri, como siempre. Charles Palminteri tiene que estar ahí como un gángster, sí o sí. El gángster de turno. Y, bueno, Diane Waste, fenomenal como mala cantante, ¿no? Un tema recurrente. Esta historia que ya conocemos de la ópera, con Charles Foster, pero en el mundo de los musicales. Y, bueno, de ahí iremos a Cantando debajo la lluvia, que más que nada nos habla del cine, ¿no? Del paso del mudo al sonoro. Pero, bueno, Broadway también está ahí. Es que, realmente, hablamos de los años 20, 30, el cine sonoro empieza a fluir y, entonces, ese impasse. ¿Llega el musical para quitar el cine? Son síntesis, son algo, no sé, pasan unos años un poco raros porque no sabemos realmente cuál es el sitio de cada uno. Entendemos que el cine es mudo en esa época, pero sí que se puede acoplar muy bien la música. Entonces, claro, muchos de ellos hablamos de que la música sí que suena, pero la voz de los autores está escrita, ¿no? Entonces, un poquito una fusión, unos tiempos un poco convulsos, un poco raros. Sí, fue, de hecho, competencia, ¿no? Se veía como competencia, o estabas en el cine o estabas en el musical, ¿no? Pero, poco a poco, pues, empezó a haber esta simbiosis, ¿no? Entre el musical y el cine. Y, de hecho, en Cantando bajo la lluvia, los protagonistas van a hacer ese paso del cine mudo al cine sonoro, pero, claro, todos ellos vienen de Broadway. Y hay un momento de la película de 6 minutos 51. Hace un repaso, ¿no? Hace un repaso de su paso por Broadway, ¿no? De Gene Kelly. Realmente es un homenaje. Sí, es un homenaje a Broadway. Y además una descripción de la película fantástica. Si el cine musical fue, que además empezó también por esta época, de los primeros años del cine sonoro, en realidad fue por el aporte de Broadway, de la gente de Broadway y de los temas de Broadway. Aunque fueran competencia, ¿no? Pues, se nutrieron mucho de Broadway para hacer estas grandes películas. Correcto. Cantando bajo la lluvia. Broadway, Melody Ballet. No, no, no. Don't bring the frown to old Broadway. Nah, you got a clown on Broadway. Your trouble's there. They're out of style. For Broadway always wears a smile. A million lights, they flicker there. A million lights, they flicker there. No skies of gray on that great white way. That's the Broadway melody. No, 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 no. That gay white way in each very café. Orchestras play, taking your breath away. Broadway rhythm, it's got me. But I sing and dance. Oh, that Broadway rhythm. Oh, that Broadway rhythm. When I hear that happy beat, feel like dancing down the street. That Broadway rhythm, writhing, beating, rhythm. Gotta dance. Gotta dance. Gotta dance. Gotta dance. Gotta dance. Whoops. Against the ¡Gracias! 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 Bueno, grande, ¿eh? Efectivamente, esos seis minutos de música, como bien hablábamos, que hace una escena muy importante dentro de ese musical, que es Cantando bajo la lluvia, ¿no? Y, bueno, hemos podido disfrutar mucho de ese tema. Sí, música de Nacio Herr Brown y letra de Arthur Fred y teníamos la voz, como no, de Jim Kelly. Bueno, la voz y su saber hacer bailando, ¿no? Estas películas hay que verlas. Esta escena es muy, vamos, es un espectáculo de lo como baila, generalmente toda, todo el musical, pero en esta escena generalmente es muy danzarina, por así decirlo. Además aparece Cichariz solo en esta escena, y además sin decir ni una palabra. Bueno, pasamos, seguimos en esta época antigua, luego nos iremos a los 70-80 con los nuevos cracks del musical, que además son los más taquilleros, luego repasaremos cuando hablemos de ellos. Y nos vamos con un musical que fue de los primeros, así famosos, Funny Face, en Broadway, de los Gershwin, de Josh Gershwin e Ira Gershwin, y que estrenó Fred Astaire en su momento ya, en 1928, un joven Fred Astaire, que luego, no sé si veintipico años más tarde, haría la película también él. Correcto. Con Audrey Hepburn. Con Audrey Hepburn. Con Audrey Hepburn. Se tituló La Cinecienta en París. Sí, sí, sí. Y bueno, esto es uno de los ejemplos más de musicales de Broadway que acabaron en el cine tal cual, una adaptación y de un musical ya hacían película. Pues vamos a escuchar el tema Is Wonderful, en el cual podemos escuchar tanto a Fred Astaire como a Audrey Hepburn. La Cinecienta en París. La Cineitat en París. Reciprocología . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 de la mano de Santiago Segura y también existe otra película Juan Mota y también existe otra película en el año 2005 Los productores con Nathan Lane un remake de la misma película bueno pues vamos a escuchar no sé si hemos comentado los actores tenemos al gran Jim Wilder y Zero Mostel un crack de la comedia que son los dos productores y el tema que vamos a escuchar es We Can Do It lo podemos hacer somos capaces divertidísima película y musical Don't you see Bloom Darling Bloom Glorious Bloom It's so simple Step one We find the worst play ever written Step two We hire the worst director in town Step three I raise two million dollars Two? Yes One for me One for you There's a lot of little old ladies out there Step four We hire the worst actors in New York And open on Broadway And before you can say step five We close on Broadway Take our two million And go to Rio Brief That'll never work Only of little faith What did Lewis say to Clark When everything looked bleak What did Sir Edmund say to Tenzing As they struggled toward Everest peak What did Washington say to his troops As they crossed the Delaware I'm sure you're well aware What'd they say? We can do it We can do it We can do it Me and you We can do it We can do it We can make our dreams come true Everything you've ever wanted Is just waiting to be had Beautiful girls Wearing nothing but pearls Caressing you Undressing you And driving you mad No Wait a minute now Hear me out Just think about it We can do it We can do it This is not the time To shirk We can do it You won't rue it Say goodbye To Penny Clerk I producer Yes producer I mean you Sir The Merzerc We can do it We can do it And I know It's gonna work What do you say Bloom? What do I say? Find me a chance To be a Broadway producer What do I say? Find me a chance To make my dreams Come true Sir What do I say? What do I say? Here's what I say To you Sir I can't do it I can't do it I can't do it That's not me I'm a loser I'm a coward I'm a chicken Don't you see? When it comes to wooing women There's a few things that I lack Beautiful girls Wearing nothing but pearls Chasing me Embracing me I'd have an attack Why you miserable Cowardly Wretched Little caterpillar Don't you ever want to become A butterfly? Don't you want to spread your wings And flap your way to glory? Go! We can do it Mr. Beyond It's time to stop the song You've got to be wrong I'll say so long I'm not as strong a person As you think We can do it Mr. Beyond It's time to stop Just take a look I'm not a crook I'm just going to drop the bottom I just left my face Come on Leo Can't you see oil? You see Leo I see jail Driver's job Here We can do it I can do it 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 I cannot, 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 cannot do it I know It's gonna fail Fail? How can it miss? All you need is a little courage Bloom Don't you realize there's a lot more to you than there is to you? Well, we can do it There's a lot of producers Como bien decíamos Un musical muy divertido Y que bueno Podemos escuchar a Jim Wilder Dándolo todo Cantando muy bien Sí, es un artista Jim Wilder Sí, yo Antes hablaba de las películas de Amir Brook De los 80 Y de los 70 Y no me puedo quitar la cabeza A Jim Wilder En esa famosa película De el jovencito Frankenstein ¿No? Sí, sí A Igor A Igor La verdad que está muy bien Es muy bueno Bueno, avanzamos Vamos a dar ese salto A yo creo una época muy dorada De los musicales de Broadway De la mano de De unos compositores y sobre todo El que nos El siguiente que tenemos sería El amo, ¿no? Casi Andrew y Joey Weber Efectivamente, yo creo que es uno de los ¿Puede ser el John Williams de los musicales? Sí, por lo menos la taquilla sí lo dice Que es uno de los grandes Tiene uno de los musicales Más maravillosos que hemos podido ver En los últimos años y uno de ellos es Cats Sí Pero claro, yo creo que no nos vamos a limitar Roberto, a hablar de Cats el musical Porque si entramos al Cats película Mal vamos Cats el musical es uno de los musicales más famosos De toda la historia Creo que me has comentado antes el número 3 De la lista de los que más han recaudado Sí, sí, luego haremos un repasito así Un poco por curiosidad Y sí, la verdad que De los que más ha recaudado De los que más tiempo ha estado en En producción Quiero decirte que Y con un tema principal Que creo que no hemos puesto en el bueno, el feo y el malo Porque hasta el año pasado no había película Sí, efectivamente Es un musical de gatos Entonces es difícil Supongo que por eso Nunca antes ha sido llevada Pero bueno, Andrew y Joey Weber Pues tiene muchos musicales Incluso óperas rock Como Jesucristo Superstar Que sí que han estado Pues podemos hablar del fantasma de la ópera Que también es uno de esos musicales Que también se han llevado a pantalla Con mucho éxito Y que a día de hoy pues está ocupando Esas listas Pero bueno, centrémonos un poquito en Catch Vamos Sigo, eh Vamos a hablar de musical De la película Me niego De la película De la película Ya han hablado, ¿no? De la película Mira, cuando tú pones Catch Y dices Hostia, musical Llevado a la pantalla Me gusta Porque todo el mundo lo estamos esperando Ves a Tom Hooper Un director Que hagan un Oscar Y dices Todo este proyecto va tomando Promete Tal La música de Joey Weber Vamos Que no te toca ni una coma Un fracaso tan grande Roberto No se ha visto en la historia del cine Ponte la IMDB Y le apuntúa un 2 con 4 Y dices Pero bueno, pero bueno ¿Esto cómo puede ser? Efectivamente ha sido el mayor fiasco Por lo menos de la última década Además tuvo que superar Una primera proyección La gente se reía De los efectos especiales Que se habían hecho Y demás Y hubo que Tuvieron que hacer una adaptación En fin Ha sido un completo desastre La primera adaptación Al mundo del cine Del famoso musical Cats Nosotros preferimos la versión De Los Feos, ¿no? Sí ¿Qué se hizo aquí en Muñol? Seguro, vamos Pero mucho mejor Que esta versión de la película Bueno, eso lo deja La puerta muy abierta, Roberto Que hay un poquito de ironía El próximo que lo haga Seguro que lo hace mejor Yo invito a que haya otro proyecto Porque yo creo que Sí que se puede hacer Una buena película Peor imposible Peor imposible, efectivamente O sea, bueno Vamos a centrarnos en la música Y vamos a A escuchar ese tema ¿No? Ese memory, ¿no? Sí que vamos a coger En la voz de Jennifer Hudson Que es una de las actrices De este desaguisado Pero bueno, por lo menos Las canciones están bien Están bien cantadas Y uno de los temas Más famosos O en el top 3 A lo mejor De temas de musical Originales de musical Que es el Memory De Cats Que bueno No hace falta presentarlo Vamos a escuchar Y a la gente Pues le sonará ¡Gracias! 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 Ad trash ¡Suscríbete al canal! 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 Así como la semana pasada hablamos con Envai del racismo que hay en Estados Unidos y estas consecuencias, aquí también nos sumamos y apoyamos a ese país que está siendo golpeado duramente por el COVID. No sé si es que no hicieron bien los deberes, no sé si es que son muchos, pero bueno, al fin y al cabo, los caídos da igual que sean de donde sean. Tiene muchos problemas de movimientos que piden de mucha gente pidiendo que no hayan restricciones de nada. Es el país de la libertad, o sea, están en un problema realmente, porque además está muy dividido el país. Bueno, seguimos también con Los Miserables de Víctor Hugo, que también ha tenido 16 años en cartel y por supuesto ha sido uno de esos referentes tanto en Broadway como en Londres, ¿no? Con también muchísimo dinero recaudado. Nos vamos también a La Bella y la Bestia, que también tiene casi 430 millones de dólares, Roberto. Es una porrada. Y un musical, que aquí no tengo los datos de lo que gana, pero realmente está en el número 6 porque ha ganado más de 430, que es Jersey Boys. Yo no conocía el musical este y hay que decir que en 2014 Clint Eastwood lo adaptó para el cine. Tomaremos nota y lo veremos. Obviamente nos vamos a Chicago. De Chicago ese musical con más de 7.500 representaciones a lo largo de 15 años. Hablamos de 541 millones de dólares. Ahí ha ganado. Mamma mía, mamma mía, ¿eh? El musical de ABBA. No tenemos cifras, pero más de 541 millones de dólares. No vamos a Wicked. Esta emoción que luego vamos a poner, que es una revisión del Mago de Oz. Hablaremos 976 millones de dólares desde su estreno en 2003. Y por supuesto los dos granadores, que es el Fantasma de la Ópera, que es el espectáculo más largo, más longevo. Se estrenó en 1986 en el West End, que es el Broadway inglés, y que luego, pues solamente dos años después, llegó a Broadway. Y el número uno, yo creo que en todo el mundo, en España también, es el Rey León. Roberto, el Rey León. Hablamos de que ha recordado más de 1.200 millones de dólares desde su estreno en 1997. Es decir, que la industria de Broadway está viva, está muy activa, y como a todos, este vendaval del COVID lo ha frenado en seco. Y de aquí de Broadway al mundo, ¿no? Porque ¿qué está pasando? Broadway era un fenómeno muy estadounidense hasta que dejó de serlo, ¿no? Porque en los años 80, Londres se sumó. En los años 70-80, Londres se sumó con una producción muy fuerte de obras, como decías. Algunas de El Fantasma de la Ópera, por ejemplo, se estrenó primero en Londres y luego fue a Broadway. Y en los años 2000, pues también, y después de eso hemos tenido desde Francia, desde París, con Schomburg, nuestro siguiente invitado. Musicales como Miss Saigon o Los Miserables, ambos dos en la lista que has comentado. Y estos musicales, pues, han tenido el recorrido París, Londres y Broadway, y con un éxito brutal. O sea, Broadway nutrió a otros mercados, por así decirlo, ¿no? La gente le gusta mucho, pero también se nutre de lo que triunfa allí, pues lo lleva para Broadway. Y a cabo, hablamos de un negocio, un negocio musical, escenográfico, pero es un negocio. Y igual que lo que triunfó allí en su momento, lo compramos en Europa, pues lo que funciona en Europa, pues ellos no tienen ningún problema en comprarlo. Aquí tenemos Madrid, que también tiene un auge del musical brutal. Yo creo que estamos en la época donde el musical, efectivamente, tanto en España, ahí vino en los años 70-80, no recuerdo, pero cuando hicimos Jesucristo Superstar, en la versión de Camilo VI y demás, que tuvo bastante importancia el musical en España. Pero bueno, en los últimos años, pues comenzamos, creo que yo, con la época de Mecano, ¿no? Sí. No puedo levantar y de ahí, bueno, al día de hoy el Rey León sigue siendo, no va más, sigue añadiendo la sala día, tres días. Sí, la mayoría siguen siendo obras importadas, pero, bueno, como dices, hay algunas producciones y, bueno, a ver si pasa como en París, ¿no? Que gente como Schomburg y demás pueden hacer musicales que luego triunfen allí en Londres o en Broadway o donde sea. Bueno, volvemos un poco, Schomburg, vamos a escuchar hoy Miss Saigon. El corte que vamos a escuchar es The Movie in my mind, como decías antes, un remake de Madame Butterfly, ¿no? De la ópera. Claro. El corte que vamos a escuchar es The Movie in my mind, como decías antes, un remake de Madame Butterfly, ¿no? El corte que vamos a escuchar es The Movie in my mind, como decías antes, un remake de Madame Butterfly. The Movie in my mind, como decías antes, un remake de Madame Butterfly. The Movie in my mind, como decías antes, un remake de Madame Butterfly. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Espectacular tema, eh, del musical Wicked. Pues Roberto, tenemos que estar expectantes Porque las noticias es que Según carteral.es Que Wicked será estrenada En las navidades de 2021 Concretamente el 22 de diciembre En el cine Se preveía para el 2019 Pero mejor lloramos, ¿no? Porque los estrenos en el cine este año Sobre todo 2020 Pues están todos parados Pero fíjate, no se estrenó en 2019 Porque Universal decidió apostar Por Catch El resultado ya lo sabemos Ya lo sabemos todo, ya lo hemos hablado Se acaba ahí el tema Y bueno, Wicked, pues según tiene entendido En 2021, pues concretamente el 22 de diciembre Pues se puede estrenar Lo esperaremos, porque yo después de escuchar esta música A mí me apetece Sí, tenemos ganas Compositor Stephen Schwartz Y la letra de Winnie Holzman De este musical Wicked Ya sabemos, el mundo paralelo de las brujas Del mundo de Oz Y nos acercamos al final Nos da lástima Pero ya son las 2 y 10 Y ya es horita de irnos a casa, ¿no? Sí Y vamos a acabar pues con el musical Que más ha triunfado Que más triunfa Y que más triunfará hasta no sabemos cuándo El Rey León El Rey León Del cine al musical Y vamos, triunfando por allá donde pasa Y bueno, nosotros hemos ido a verlo Y repetiríamos Totalmente Mañana mismo Es un musical tremendo Con el buen material que tenían De la película La música y demás Y quedan musical muy bien La verdad que sí Muy recomendable Y no es una tontería De que prácticamente a diario Este lleno Sí Nosotros cuando estuvimos Estaba petadísimo Y nada Y hay gente que sé Me consta que la he visto Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis veces Que es un musical Que bueno, animamos, ¿no? Que la gente Sobre todo a Madrid Porque a Valencia Llegan con cuentavotas De vez en cuando también llega algo, ¿no? Pero a Madrid es un viaje Relativamente corto Y ahora cuando se abra Los musicales Cuando la situación Vuelva otra vez a la normalidad Invitamos a que Oye Tres horitas en coche No es nada Sí O incluso Una y media en tren En el tarde Pues muy fácil ir a Madrid Disfrutar de un musical Y nada Y disfrutar Pero hoy Pues nada Lo que podemos hacer Es ofrecerlo aquí En el Mono Feria Malo Pues sí Hoy cerraremos el círculo de la vida ¿No? Porque la pusimos Hace unas semanas Para empezar el programa Y hoy lo cerraremos, ¿no? Poniéndola para Despedirnos Como siempre decimos No sin antes Despedirnos de Rodrigo Puché Que estuvo hoy al control Un placer como siempre Igualmente, chicos Y tú aquí también conmigo Juan Luis Payas Como siempre Un placer Pues sí La verdad que nos hemos pasado muy bien Haciendo este pequeño homenaje A Broadway Pueden recordar Que eso que desgraciadamente La situación Pues obliga A que hayan tomado la decisión De cerrar Hasta 2021 Y bueno Esperamos que todo vaya bien Vamos a intentar portarnos bien nosotros Vamos a intentar cuidarnos nosotros Porque cuidándonos a nosotros Vamos a cuidar al resto de las personas Y nada Y recuerda que nosotros Si todo va bien Esperamos que sí El sábado que viene Estaremos aquí en el Buenos Feria Malo Decirle a la audiencia Que se les quiere mucho Que se cuiden Pues sí Cautela Que esto aún no ha acabado Y que no es una broma Como siempre decimos por aquí Me despido yo también Roberto Zanon Hasta la semana que viene Con el Tírculo de la vida Del Rey León Tírculo de la vida Tírculo de la vida El rock on the planet Can begin step into the sun There's more to see Than can ever be seen More to do Than can ever be done There's far too much To take and live ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!